En el caso Quintero se trata de un homicidio triplemente agravado, donde hay dos imputados, Núñez Herrera y Orieta, el primero en calidad de autor y el segundo en calidad de partícipe necesario. Allí, recordemos que el hecho fue en 2017, en instancias de elevación a juicio, de juicio oral, la Cámara declaró nula un acto de pericial psicológica al imputado, por lo tanto se volvió a esa instancia de instrucción, y en este momento, luego de un procesamiento y de apelaciones que hubo en el camino, la nueva defensa de Emiliano ha pedido un cese de prisión preventiva, también han planteado nulidad del proceso, estas nulidades han sido rechazadas, pero la defensa optó por apelar, por lo tanto se encuentra en instancias de apelación ante el juez de Cámara. Por otro lado, en cuanto al cese de prisión preventiva, se ha resuelto rechazar al mismo, en base a numerosa doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema, en tal sentido, y ha sido apelada también esta resolución. Por lo tanto, ahí hay una dilación en cuanto a las resoluciones de las apelaciones, que se necesitan que se resuelvan cuanto antes para poder avanzar con premura en esta causa, que es un hecho gravísimo, que ha quedado, que perdura en el recuerdo social y en la víctima, que también están en contacto, y que necesitan que se resuelva esto en juicio oral, ya sea dictando la sentencia de condena o absolución, según corresponde.